Hoy, la reflexión es sobre el Libro de los Proverbios y qué nos enseña el Libro de los Proverbios en el aceptar a los demás. Escuchemos. No corrijas al soberbio, pues te odiará. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y se hará más sabio. Instruye al justo y se hará más justo. El principio de la sabiduría es amar al prójimo. Hoy, la invitación es a la humildad. Cuando hay personas y cosas que no nos gustan de los demás, ¿qué tenemos que hacer? Primero, para ser valientes y sabios delante del Señor. Primero, la humildad. Corregir, corregir ¿cómo? Con humildad, con paciencia. Miren, cuentan los que cuentan cuentos que llegó la era de hielo y todos los animales estaban haciendo su estrategia para sobrevivir. Llegó la hora de los puercoespines, esos animales que tienen chuzos en todo su cuerpo. Y su estrategia era la siguiente, excavar en la tierra. Y cuando hacía mucho frío, porque estaba nevando, se unían. Y cuando se unían, se daban calor para sobrevivir. Y empezó a nevar en la tierra. Cada vez que los animales se acercaban, se chuzaban. Pero si se alejaban, morían. Es así como estos primeros animales nos dieron la más grande lección a nosotros, los humanos. Aceptar a los demás con sus espinas. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!